Lo que se ha conocido hoy es la notificación de un requerimiento que tiene la característica de un requerimiento masivo, pero es a cada uno de los contribuyentes, donde se les requiere, entre otras cosas, la cantidad de hectáreas, el tipo de grano que ha producido o está produciendo y una estimación de la cantidad de toneladas que obtendría de esa cosecha. ¿Esto es habitual que se pide en estas épocas? ¿Cómo funciona habitualmente este tipo de informaciones? No, no, esto no tiene nada de habitual. Está dentro de las facultades del fisco hacerlo, pero no es habitual. ¿Y está planteado en términos de obligatoriedad o es voluntario? No, no, nada de voluntario. Un requerimiento es un requerimiento, en tales lo hace la AFIP, de acuerdo a las facultades que le provee la ley de procedimientos fiscales, la 11.683, y es de cumplimiento obligatorio por quien lo reciba. El propio requerimiento establece un plazo de 10 días para contestarlo. Y este requerimiento, el requerimiento tipo, he tenido el acceso a uno de ellos, en su último párrafo especifica justamente que las facultades del fisco surgen de la propia ley de procedimientos y que está alcanzado en el caso de incumplimiento, por las sanciones previstas en los artículos de la ley de procedimientos y el artículo 3º y el artículo 39, inciso E, del CISA. Y en esto me repararía y detendría un segundo porque lo que está diciendo el requerimiento es, en el caso de incumplimiento, al requerimiento de tiempo y forma, el fisco modificará la calificación en el scoring del productor. Recordemos que el CISA prevé un scoring con 3 grados, 1, 2 y 3, y a ellos está asociado un nivel, entre otros, un nivel de retenciones en IVA y en ganancias que se va agravando desde 1 a 3.